se entrega por completo al placer y de centro los asuntos cotidianos el día a día lo transformes más siempre bien hoy es viernes y como tal pues tenemos nuestro programa musical que ya lo hemos convertido en una tradición no solamente en la televisión sino también acá en vladimir a la carta y hoy nuestro invitado es precisamente un joven venezolano que ustedes ya han visto a través de televisión lo han visto en distintas presentaciones también en en salas de concierto etcétera y se trata nada más y nada menos que de esto pedina esta voz que estamos escuchando aquí eres tú la tremendura que es mi caso te absorbe tu regazo yo quiero estar eres tú la tremendura de mi vida y vuelvo a ti con palabras amorosas eres tú la tremendura y es mi caso que tan solo en tu regazo yo quiero estar bienvenido Héctor Medina un placer tenerte como que tú acá en vladimir a la carta qué gusto estar nuevamente en tu programa vale igualmente y de llevarle música a todo a todo a toda tu audiencia así es bueno Héctor tú también te has hecho conocido en Venezuela porque has acompañado muchas veces al pichón al gran Gualberto y Barreto no paisano de Gualberto eres tú sí vale como te conoció el a ti cómo fue esa relación cómo se inició bueno fíjate yo conozco a Gualberto de que tengo virtualmente lo conozco de que tengo uso de razón desde muy pequeño escuchaba su música bueno y aún la sigo escuchando en las radio cada vez que me iba a la escuela sonaba Gualberto y Barreto y yo bueno fue algo que me cautivó desde un momento de ese momento esa música la empecé a escuchar igualmente la música de Hernán Marí de María Rodríguez la música oriental de Venezuela y yo me voy a Maturín y conozco a un primo y bueno empezamos a relacionarnos y él me dice primo yo trabajé con Gualberto en serio no puede ser oye mira yo necesito conocerlo en persona y bueno vale yo te voy a dar teléfono porque tú lo llames de mi padre entonces bueno un día lo llamo yo tenía un programa de radio en Maturín en la emisora con dos amigos se llamaba ensamblando cultura y yo dije bueno esta es la excusa perfecta para conocer a Gualberto lo invito a un programa y bueno agarramos hicimos una entrevista hicimos el guión entonces la emisora donde estábamos tenía eran 12 pisos que había que subir y el ascensor estaba malo entonces fuimos hasta su casa bueno puchón bueno pueden venir para la casa donde yo me estoy quedando aquí donde un primo y fuimos allá y con conocer ese día hace hace 11 años fue también y fue ese día conocí a Gualberto le hicimos la entrevista y bueno después la transmitimos por la radio y desde ese entonces bueno hemos hemos cosechado una amistad bien bonita o sea que tú bueno prácticamente a partir de allí comenzaste a esa relación y cuando se atrevieron a hacer algo juntos musicalmente hablando cuando comenzó esa relación musical bueno eso eso comenzó en el 2000 en el 2012 o Alberto viene a Caracas a hacer un concierto en el teatro de santa rosa de lima y él me llama me dice pichón quiero invitar a tu grupo a Guasaca 4 para que compartan conmigo en el en el concierto toquen unas canciones para comenzar y hoy pichón hombre por favor un gran honor de una le aceptamos la la invitación y desde ese entonces estamos haciendo música desde el año 2012 así es bueno pero vamos a arrancar un poquito ahí para que vaya calentando chico con algo de Gualberto la que más te guste la que tú quieras bueno vamos a hacer el mosaico Gualbertero el mosaico Gualbertero es un opurrí que yo grabé en un disco que le hice al maestro en homenaje y son tres temas uno del maestro Simón Díaz y dos de Enrique Hidal mosaico Gualbertero y y y y y y y y Usted sí que es bien bonita, señorita Con su boquinta de calla dulce recién corta Usted sí que es bien bonita, señorita Y la sonrisa como las flores de recelar Cristal bonita como el curpial que canta en el borichal De sus cabellos y la mirada La cascada que me moja el corazón Y yo, que muero de soledad Tengo la yegüencilla para los dos Y yo, que muero de soledad Tengo la yegüencilla para los dos Y la chacaracha es mi muchacha Con esos ojos tan lindos de tamarindo Y yo, que muero de soledad Tengo la yegüencilla para los dos Y yo, que muero de soledad Tengo la yegüencilla para los dos Te perdí bien, lo sé Y yo no me quejo Porque un amor así Yo no lo quiero Te perdí bien, lo sé Y yo no me quejo Y porque un amor así Yo no lo quiero Yo quiero un amor bonito Que me tiene de alegría Yo quiero un amor bonito Que me dé su corazón Un amor que me dé besos Y no amor, implicación Un amor que me dé besos Y no amor, implicación Tenme claridad Que voy a leer La carta que ayer me dio soledad Tenme claridad Que voy, que voy a leer La carta que ayer me dio soledad Y esa carta desgraciada Puñileta de mi amada Y esa carta desgraciada Puñileta de mi amada Y esa carta la mata soledad 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 Y esa parte de esa canción ¿Quién se la agregó, chicos? Porque esa no está en la versión original Esa frase La cantaba en vivo Pero no se grabó No se grabó Bueno, la recopilé nuevamente Vamos a hablar un poquito de ti, Héctor Para que nuestra audiencia te conozca bien ¿Dónde naciste? ¿Eres de familia musical? ¿De músicos? ¿Qué hacías antes de dedicarte a la música? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué haces aparte de la música? Bueno Yo nací en Carúmpano, Estado Sucre Viví 10 años en Carúmpano Luego me traslado a Maturín Yo digo que soy oriental Porque tengo Por no decir que soy de Munaga o Sucre Porque cuando digo que soy de Sucre Los de Munaga me pelean Oye, pero si tú eres de aquí ¿Dónde te la pasas? Y yo no Yo nací en Carúmpano Entonces digo, bueno, soy oriental ¿Por dónde te fuiste? ¿Te fuiste por Comaracoba? ¿Te fuiste por Comaracoba? ¿Te fuiste a Maturín? Exacto, exacto Bueno, entonces Desde muy pequeño Mi inspiración por la música Y Claro No lo veía como una profesión Yo en un momento Quise estudiar en la carrera militar Incluso Se estuvieron haciendo los papeleos Para ingresar al Liceo Naval En Puerto Píritu Quería ir por esa rama Total que bueno Cosa del destino Gracias a Dios Que la música Me agarró Me voy acá Y conocí amigos músicos en Maturín Y bueno Empecé a incursionar En las estudiantinas Agrupaciones Folclóricas Del Estado Y entonces Me empezó a gustar El tema De la música Y Específicamente Hace 12 años El ensamble de Burrufío Fue a Maturín Maestro Cheburtado Ya venía haciendo el estudiamiento Y cuando yo veo El ensamble de Burrufío Yo digo Conchole Mira Esto es lo que yo quiero Para mi vida Yo quiero Yo quiero ser como ellos Yo quiero ser Artista Quiero hacer música Quiero representar a mi país Y llevar mi música Por todo el mundo Entonces Bueno Desde Hace 15 años Me dedico a la música Es mi profesión La carrera que amo Y la que Bueno La que espero Seguir haciendo Mientras Dios me dé vida Bueno Imagínate Y en tu familia No hay músico Vector Mira En mi familia Si tengo Si tengo Familiares músicos Pero no No los conozco Como tal Por decirte Me dice mi mamá Que en El estado de Bolívar En San Félix Hay unos primos Pero yo no los conozco Mi primer cuatro Si me lo afiró Mi bisabuelo Por parte de mamá A mi bisabuelo Severiano González Fue la dicha de conocer Y él me afiró Mi primer cuatro Él tocaba mandolina Y entonces Cuando me comparo En ese cuatro Yo y mi mamá Fuimos juntos Y él El primer camur pintón Al final Fue mi bisabuelo Pero no Pero Pero en la casa Mi mamá Nada O sea Mi influencia musical En la casa Era por la música Que ellos me colocaban La música De Valberto La música romántica La música latino-caribeña Entonces Yo creo que Mi primera Mi primera influencia musical Son mis padres Por esa buena música Que escuchaba Desde muy pequeño Pero fíjate tú Yo te escuché una vez Cantando merengue Chico Me sorprendió Estábamos en un sitio Y de repente Empezaste a cantar merengue ¿No? Ah sí Sí Bueno Yo canto un poco Cada cosa Claro Siempre Como bandera La música venezolana Y sobre todo La música oriental Bueno Y además Participaste también En un festival En Colombia De De cuatro Creo que fue ¿No? De música Del Joropo Entiendo ¿No? Sí Correcto Gané El cuadragésimo Noveno Torneo Internacional Del Joropo Que se hace En Villavicencio Colombia Uno de los Torneos De música Colombo-Venezolana Más importante De la región Incluso Van músicos De otras Partes del mundo A participar Pero eso es Yo digo Bueno Yo digo Que esos son Los Grammys Del Llano Allí Aparte De los De los Concursos En la misma Tarima Que nosotros Participamos Se presentan Grandes artistas Como Gilberto Santa Rosa Marc Anthony Carlos Vive Entonces Aprovecha De compartir También El escenario Con Esos maestros Bueno En la ocasión Que yo fui Compartí el escenario Con Fonseca Y otros Grandes artistas Ya lo tuvo Reinaldo Armas Armando Martínez ¿Y qué tocaste ahí? Vamos a Tócanos un oro Torrealba También estuvo Casualmente Ese año Se le hizo un homenaje Al maestro Juan Vicente Torrealba Claro Y yo digo Que bueno Juan Vicente Me echó la bendición Porque Gané el festival Gracias a Dios Ganaste el festival Bueno Tócanos algo De lo que tocaste allá Bueno Vamos a hacer un pedacito Porque esa canción Es más larga Que el de Crucio Moro Bueno Saludos al maestro Reinaldo Armas Vamos a hacer un pedacito Esta es una canción Que yo se la dedica A mi hijo Se llama Joro Mi niño Vamos a hacer un pedacito Un pequeño fragmento ahí Un pequeño fragmento Pero bueno Te vamos a poner a cantar Pero quiero que cantes algo Bueno Si quieres Eso que estaba Con la que comenzamos el programa Podemos cantarla Si la quieres cantar Esa la grabaste tú Claro Vamos a hacer Tremendura de mi vida Es mi tema ¿Qué es ese tema? Ese tema Es de un gran músico Venezolano Que se llama Javier Marín Ajá Él está Radicado aquí en Caracas Y él me dijo Mi compadre Tengo un tema Que me gustaría Que lo grabe Que lo cante Entonces bueno Como él tiene su estudio Y yo bueno compadre Vamos a hacer su estudio Para grabarlo Tremendura de mi vida Mi más reciente tema Promocional Se entrega por completo Al placer Y desentone Los asuntos cotidianos El día a día Lo transformes Más puntano Siempre busca algo Que hacer Porque te quiere Con placer Te lleva De la mano A conocer Un mundo De fantasías Donde no hay tristezas Y si alegrías Y así verás Que la vida Es un placer Pero Venga a probarte Como un poco Sorte el querer Con la superpimienta Canela y miel Eres tú La tremendura De mi vida Y vuelvo a ti Con palabras amorosas Eres tú La tremendura Y es mi caso Que tan solo En tu regazo Yo quiero estar Eres tú La tremendura De mi vida Y vuelvo a ti Con palabras amorosas Eres tú La tremendura Y es mi caso Que tan solo En tu regazo Yo quiero estar Tremendura Tremendura de mi vida En este tema Lo pueden Localizar En mi canal Youtube Héctor 4 Medina Pero si le podemos Poner Allí Las redes A nuestros amigos Arroba Héctor 4 Medina Para que sigan Mi trabajo Y ahí En mi canal Youtube Que se escribe igual Héctor 4 Medina Pueden Escuchar Tremendura De mi vida Totalmente Gratis Totalmente Gratis Se le va a cobrar Mira ¿Has hecho Presentaciones así Por esta vía? Mira Bueno Esta es una Esta es una Esta es una Por supuesto No he hecho Conciertos Ya está la modalidad De hecho He visto Muchos artistas Están Haciendo conciertos Pero no No lo Todavía Si he hecho Entrevistas Por esta vía Pero conciertos Bueno Ya llegará el momento De que te pongas A hacer un concierto Porque se han dado Muchísimas cosas Mira Estuvo hace poco Uno Nuestro amigo Che Hurtado También Tuvo un concierto En días recientes También Con motivo del Día del Padre Bueno Sí Tengo un florero Tú tienes agua Y yo tengo este florero Por aquí Mira ¿Qué te parece? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Héctor Medina Bueno Vamos a seguir Con algo de música ¿Te parece? Claro que sí Bueno Vamos a hacer este tema Del maestro Hernán Marín Otro ocultor Del estado Sucre Furruco ¿Por qué no tramas? ¿Por qué no tramas? Furruco Por el que no está tramando Tiene su cuerpo maluco Furruco ¿Por qué no tramas? ¿Por qué no tramas? Furruco Por el que no está tramando Tiene su cuerpo maluco se va y no vuelve más y en un banque de los tiquirinos yo no conozco el Uruguay se va y no vuelve más y en un banque de los tiquirinos yo no conozco el Uruguay está bueno llamar ahí está bueno está bueno llamar ahí está bueno Yo no voy a dejar un plano porque me puedo caer, pero por una mujer cojo el cielo con las manos, yo no voy a dejar un plano porque me puedo caer. Pero por una mujer cojo el cielo con las manos, yo no voy a dejar un plano porque me puedo caer, pero por una mujer cojo el cielo con las manos, yo no voy a dejar un plano porque me puedo caer. No voy a dejar un plano porque me puedo caer, pero por una mujer cojo el cielo con las manos, yo no voy a dejar un plano porque me puedo caer. Listo, para ti. Vamos a ver. Bueno, es un plano fuerte. Un abrazo con muchísimo cariño para ti, con mi respeto y mi admiración, muchacho, por el trabajo que haces. Estoy muy orgullosa de verte crecer constantemente porque vas en franca evolución hacia el éxito. ¿Cómo te parece? ¿La conoces? Concho, concho le vale. Mi padrina. Mi padrina. Un abrazo, vale. Estuvimos compartiendo un concierto. Concho, concho le vale. Ah, porque recuerdo mucho esa presentación de ustedes allá en el Centro Cultural BOD. En el mes. En el mes. Sí, vale. Y tuve una participación con ella, me hizo una cordial invitación en febrero. Estuvimos compartiendo con el público y bueno, buenísimo. De hecho, hace día me hizo un regalo. Mira, te tengo un regalo. Me mandó un video editado de mi participación junto a ella y buenísimo. Vale. Siempre agradecido por el apoyo de Ana Héctor Realba, que es otra embajadora de nuestra música y fiel representante. Así es. Bueno, Héctor, ¿qué intérprete venezolano distinto a Gualberto? ¿Te gusta a ti, digamos, recordar algún otro cantante? Pues bueno, tú eres muy Gualberto también, ¿verdad? Quizás por el tono de voz, por la música que tienes, pero ¿qué otro cantante venezolano te hace identificar con él? Mira, la verdad es que yo estuve en una estudiantil en Maturín y yo lo que cantaba era Gualberto, siempre, siempre. Bueno, aún sigo cantando música de mi maestro, pero el profesor me decía Gualberto, Héctor. Mira, Gualberto. De tanto para yo lo que decía. Era cantar música del pichón. Bueno, vamos a seguir. Continuemos. Continuemos con lo que tú quieras, Héctor. Héctor Medina. Yo, como te dije, escucho mucha música. Tengo la influencia de la música romántica. Me gusta mucho esa música de Leonardo Fabio, de Camilo VI, de Los Ángeles Negros. Incluso en mi primer disco, con Guasaca 4, hicimos una versión de Y Volveré, de Los Ángeles Negros, pero le colocamos Volveré Salseando. Entonces, digamos que siempre voy haciendo música que es inolvidable y que va a seguir sonando por muchísimos años. Vamos a hacer este tema. Este es un tema que grabó el maestro Leonardo Fabio. Este es un tema que grabó el maestro Leonardo Fabio. Este es un tema que grabó el maestro Leonardo Fabio. Este es un tema que grabó el maestro Leonardo Fabio. Este es un tema que grabó el maestro Leonardo Fabio. Y le cante al milagro de saber que me quieres y le grite a la gente que el sol te me parece. y que nada me importa ni el clavel ni la rosa y que la primavera pasa sin que la vea porque lo abarca todo hasta el placer que ignoro y el aire que respiro no me sirve de alivio si no siento el aliento de tu boca en mi boca y si veo algún niño mientras fumando espero le digo que es muy lindo y en su risa creo esto es el amor esto es el amor bueno imagínate Leonardo Fabio pero tu no tienes idea chico te estoy cantando Leonardo Fabio oye si es verdad yo tengo esa pata cantando ahorita J Balbo pero bueno fíjate nunca ha sacado un reggaetón en cuatro nunca ha sacado un reggaetón en cuatro claro vale creo que si claro chico por supuesto yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza solo me matan mis amigos y un traguito y un traguito de cerveza yo no necesito vacaciones ni dolores de cabeza solo quiero que me avise si esta noche hay una fiesta Lerolero la insulando 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 ah carajo imagínate tú mira yo estoy tomando agua agua de verdad agua no ardiente que no es hora de eso no es hora de eso aunque yo sé que lo cantante siempre es bueno ayudarse un poquito el gañote para ustedes los cantantes claro por supuesto así dijo es vamos a hacer tu twitter para repetirlo por aquí arroba Héctor 4 Medina no es así no eso es correcto cuatro números arroba Héctor 4 Medina exactamente aparte de cuatro tú tocas otro instrumento maraca qué sé yo arpa piano mira eh Rajuño un poquito la guitarra las maracas también eh sí la del cuatro la guitarra y las maracas sí pero básicamente pero bueno siempre exactamente así bueno vale porque no nos regalan Huácara la Huácara la canción de Gualberto claro sí Huácara el maestro Luis Mariano Rivera de Luis Mariano Rivera la canción de Gualberto Huácara me dan por nombre mi forma es de caracol mi buena humedad tranquila huyó de los rayos del sol Huácara me dan por nombre mi forma es de caracol mi buena humedad tranquila huyó de los rayos del sol cuando el infierno comienza y la tierra se humedece y germina la semilla y la rama reverdece y la rama reverdece salvo yo salvo yo salvo yo el hijo del campesino el muchacho barrigón cuando el hambre lo atormenta por mi el hijo del campesino el muchacho barrigón cuando el hambre lo atormenta volviendo al cuartón me retuerzo del dolor sobre la abraza inclemente pidiendo más compasión para mi cuerpo inocente para mi cuerpo inocente que dolor hay que dolor que dolor que dolor mira y tú estás viviendo en Maturín básicamente en Caracas y Maturín ¿no? ¿o tú estás más en Caracas que en Maturín? sí no yo 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 tengo aquí en Caracas ya nueve años yo bueno voy a Maturín de visita a ver a mi mamá a la familia pero estoy aquí en Caracas me fijo ahora ¿cómo hace con el mar? por ejemplo ¿a ti te gusta? me imagino que como naciste en Carupano caramba debe extrañar el mar ¿no? sí vale bueno yo estuve 10 años viviendo a 100 metros de la playa la playa ahí a la ruta y bueno el mar es parte de de mi ser pues imagínate yo escuchaba todo ese sonido y bueno todos los días yo parecía un pescado yo llegaba a la escuela y me iba para la playa yo digo por aquí yo lo tengo ¿ah? ¿ah? digo que no hay mar que por bien no venga ¿no? no hay mar que por bien no venga no hay mar que por bien no venga no hay mar que por bien no venga sí bueno tengo un tiempo que no visito a mi gente de Carupano le envío un saludo a toda mi gente la familia por allá los amigos pero bueno espero muy pronto ir por allá y hacerles un concierto a toda a toda mi gente tú sabes que mi suegro es de Marihuitare entonces él habla de la mar no del mar sino la mar bueno y los orientales también dicen la mar la mar la mar la mar claro se fueron para la mar se fueron para la mar bueno ¿por qué no canta Oriente otra canción fíjate que esta canción la de Henry Martínez que dice Oriente en la tierra donde amanece más temprano a las seis a los paisanos se regresan de la mar así es dale pues pero es por el tiempo pero es por el bueno fíjate la mar la calor está haciendo una calor así es así es y nosotros estamos aquí en una programa musical bueno Oriente es otro color dale pues bueno dale eso Oriente es otro color bueno vamos a hacer esa bueno fíjate esta canción Agnaé Torrealba y yo la hicimos en su concierto Oriente es la tierra donde amanece más temprano a las seis y a los paisanos se regresan de la mar alegres pues el peñero viene cargado de peces y un pájaro hace las veces de guardador nacional y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color el amarillo del sol es un poco azafranado el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado por eso Oriente cuñado lo llevo en mi corazón en la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar el pagar de un murel dos corocoros y una hermosa catalana comienza así la mañana bajo un cielo singular y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color el amarillo del sol es un poco azafranado el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado por eso Oriente cuñado lo llevo en mi corazón y es que en Oriente mi hermano la mar tiene otro color el amarillo del sol es un poco azafranado el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado por eso Oriente cuñado lo llevo en mi corazón bella esa canción ¿verdad? tú sabes que me trasladé allá a Playa Wiria a Playa Wiria a Wiria en la costa por allá al morro pero sabes que está una playa en Playa Wiria que pertenece al municipio de Bermúdez a Carú pero y está Wiria en la costa así está exactamente y está bueno tanta playa San Juan de la Galdona bueno la playa de Río Caribe la playa del morro bueno una playa de uva por allá hay una playa sabrosa por allá en el estado por cierto mi suegro comienza y lo dicen allá en Oriente que le dicen la mar porque la mar es la madre que alimenta a la población los pescadores sacan el alimento para la gente por supuesto y eso es verdad mire y que sabroso es pararse a las 6 de la mañana y ver que la gente ya vienen los pescadores con su y ese pescado fresquecito y bueno la nobleza del pescador del oriental que tú con solamente ayudar a empujar el bote a varar allá no le dices a varar el bote a varar ahí te gana tu pescado agarra ahí agarra ahí agarra agarra un bote un casoncito tres catalanas algo 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 te da y tú y tú fuiste pescador alguna vez Héctor fuiste pescador mira eh pesca pero de ahí de la orilla de la playa pues no de irme para la mar pero pero si desde pequeño bueno los niños pues hacemos unas cañas artesanales con una vara un nailo le ponemos el el plomo con el anzuelo y la carnada la sacamos la sacamos de ahí mismo de la playa el huacuco machucamos el huacuco y ahí sacamos la carnada y nos íbamos ahí mismito a pescar y ahí se sacaban bagres bagrecitos había tiempos donde con una atarrayita ahí te ponías sacabas lisa pero bueno y la hueva digamos es un pecado infantil claro así es oye las huevas de lisa son carísimas las huevas de lisa las frescas y las secas pero son muy buenas las huevas de lisa claro ese 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 es el caviar de nosotros la hueva de lisa mira una pregunta y tú eres sancochero si bueno así y cuál receta sigues tú cuando vas a su sancocho sigue la receta de tú sigues la receta de Gualberto cuando vas a su sancocho o tienes otra receta distinta no no esa la receta de Gualberto esa es es la mejor y cómo es que dice vamos a decírsela vamos a contársela a los amigos si quieres haz un sancocho un sancocho al oriental un sancocho bien sabroso con cuidado a mi explicar si quieres haz un sancocho un sancocho al oriental un sancocho bien sabroso con cuidado a mi explicar si el sancocho es pesca o fresco o primero a calentar o como yuca llama con su poquito de sal y la bananita verde que no debe de faltar y la bananita verde que no debe de faltar cuando estés en la candela no te olvides de agregar a mi cebolla y ajo que se usa por peculiar cuando estés en la candela no te olvides de agregar a mi cebolla y ajo que se usa por peculiar y al ver a mi dominio a la verdura a plantar éche ese pesca o fresco y limón sin preparar y la botellita de ron que no debe de faltar y la botellita de ron que no debe de faltar y la botellita de ron que no debe de faltar mira como dice como dice Valverto la botella de ron no es para echársela en la en el sacocho es para bebérsela bueno la botella de carupano y se la vayan a echar de pampero se la vayan a echar a la sopa así es mira Valverto por aquí vamos a ver si tengo suerte si tengo suerte con algo que me enviaron por aquí para que lo escuche mi estimado Héctor Medina vamos a ver aquí vamos a ver si tengo suerte chicos si podemos escucharlo aquí está conectado vamos a ver hola Héctor que agradable saludarlo a través de este medio y bueno desearle el mejor éxito posible en ese programa online que están haciendo los abrazos los quiero los recuerdo vamos a ver cuando va a ser un programa conmigo y bueno como siempre el cariño la amistad bien bonita que hay entre nosotros saludos pues a todos los evidentes los cariños en este canal bueno vale el pichón como te parece chico mira aquí está el pichón nos mandó un mensajito igual Valverto Valverto y Barreto un personaje además de un sentido bueno todos ustedes los orientales tienen un sentido del humor particular el chiste la cosa la rima en la echadera de vaina pues como se dice verdad eso es natural de ustedes bueno bueno hace dos días se juntaron y por ahí estuvo el conde el guacharo y Valverto estaban los dos juntos entonces estaban los dos con el sombrero y estaba revelando el secreto que ahí estaba Valverto y Barreto y Barreto que estaban los dos porque tú no sabes que yo tengo chico la franera del conde la franera del conde me la regaló una oportunidad la franera del conde del guacharo bueno Héctor ya vamos a ir despidiendo así que quiero que hagamos una despedida musical te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este programa Vladimir a la carta que lo vamos lo van a poder ver a través de mi canal de youtube Vladimir Villegas TV lo vas a poder ver a través de mi instagram a través del facebook es decir vamos a estar saliendo por diversas vías mi querido Héctor oíste y nos debemos un programa con Valverto que ya me dijo que quiere estar así que bueno ese lo vamos a preparar próximamente oíste cuidado si para la semana que viene lo hacemos chico con Valverto bueno claro acá lo hacemos también ahí en directo bueno Vladimir como siempre muchísimas gracias por tu apoyo por el apoyo por el apoyo a los artistas a la música venezolana a la cultura de verdad muy agradecido porque sé que lo hace con mucho cariño y bueno hermano para lo que salga como le digo hasta que hasta que la mar se seque así es hermano bueno vale vale con lo que tú quieras para despedirnos aprovechar de saludar bueno a todos los amigos de Venezuela de otras partes del mundo de Latinoamérica que van a ver este programa bueno con mucho cariño esta serenata serenata a la carta serenata a la carta serenata a la carta me gusta me gusta me gusta el nombre así es bueno vale con esto nos despedimos vale pues vale porque nos despedimos con la canción que quieras para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental que se mete en nuestro cuerpo que se mete en nuestro cuerpo solo al nacer en el cielo de mi tierra tan tropical para cantar el joropo hay que tener el alma alegre y el ritmo tan oriental que se mete en nuestro cuerpo solo al nacer en el cielo de mi tierra tan tropical joropo cantando. Que estaba aquí cantando. Cuando me quiero llegar, se fueron me aregando. ¿Dónde están los cantadores? Que estaba aquí cantando. Trama, trama, tramador, trama si sabes tramar. Trama, si sabes tramar. que si la trama se vuelve es que no sabe cantar trama, 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 dor, trama ni sabe tramar trama, 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 dor trama, 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 trama trama, 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 que si no trama se rompe trama, trama, trama es que no sabe cantar y y y si ya no me conocen yo me hago conocido yo me hago conocido yo me llamo actor medina que es mi nombre y apellido es mi nombre y apellido si ya no me conocen yo me hago conocido yo me llamo actor medina en mi nombre y apellido si ya no me conocen si ya no me conocen si ya no me conocen yo me llamo actor medina si ya no me él y con esta me despido con amor y con cautela con amor y con cautela y que viva Venezuela y que viva Venezuela y cometa, me despido con amor y con cautela y que viva Venezuela y cometa, me despido con amor y con cautela y que viva que viva el mejor país del mundo Venezuela Venezuela muchas gracias Héctor gracias Héctor Medina muchas gracias gracias y muchas bendiciones para ti también bueno queridos amigos muchas gracias por habernos acompañado este viernes musical en Vladimir a la carta con Héctor Medina fue una presentación de mi cochinito favorito calzados ingleses y también de trajes será hasta la próxima sigan entonces acompañándonos siempre a través de nuestro canal de YouTube Vladimir Villegas TV a través de nuestro Instagram Vladimir Villegas P a través de nuestra cuenta de Twitter Vladi a la carta arroba Vladi a la carta y Vladi Piso Villegas P será entonces hasta una nueva oportunidad les saludo Vladimir Villegas